Se mete acá, por dentro de la copa, y se presiona acá, y se le da la forma de una cajita. Esta es la forma del sombrador de doblar. Y le echa el bolsillo. Lo puede tener un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, y no le pasa nada. Usted lo saca, de esta forma le hace, y le da la voz. ¿Cómo la va a ir la voz? ¿Más necesitas hacer tanta fuerza? Con el dedo, suave. Por ahí está el sombrador, listo.